Ay, mami. Super Paris sin jicoténcal. Ay, güey. ¿Cómo andas de calzones, chiquita? ¡Está desde el grito! ¡No, güey! Como que se me está... Vamos a cambiarlo. Una disculpa, en serio, pero así son estos pedos cuando están en vivo. Saludos a las chicas guapas que van llegando ahí arriba. La gente de... Pues de otro municipio, ¿eh? Se ven muy raros. Uy, qué bonito. Vienen de todo. Vienen casadas, solteras, viejillas, jubiladas y la chingada y todo el pedo, ¿verdad? Huele, huele. Es que huele a señora grande. Huele, huele. Entré y huele a diclofenaco para acetamol. Huele a... Huele a asiática, dolor de rodillas y la chingada. Mareos, jaqueca, migraña, todo el pedo. Y un güey que viene crudo porque también huele a cheve, güey, güey. Qué bonito. Saludos a la gente. Qué bonita esa gente. Como que tiene mucho dinero esa gente. Bienvenido. Oye, espérame, espérame. Arriba hay gente, no más, pero... No se van a caer, güey. No. Es un pinche resbaladero ahí arriba, no mames. Qué hermosa pública. Saluda a Mayocito, mijo. Ay, los de las hijitas, ¿qué? ¿Son los que pagaron más o qué pedo? Hija de... Pues les fue bien en la vida, mijo. No, pero como que ellos se ven con madre ahí, ¿así o no? Aguevo. Un pedo aquí, un pedo acá. Es lo mismo, chingadera, mijo. Va a hablar igual de geriondo, así con que no hay pedo. Con que aquí le mare el pedo. Claro. Pero, pues aquí no toman casi en el pueblo, ¿va o sí? Si son borrachos. Y aquí no venden alcohol, ¿verdad? No, porque era lo que me pusieron. Yo quería tequila, chingadera. ¡Pero por ustedes! ¡Saludita! No, si abre la patrulla, por favor, hijo. Esas son viejas. Fue una vieja la que gritó, ¿verdad? ¡Con madre! ¡Ah, fue un vato! ¡Ah, la madre! Entonces está chichona a lo mejor o algo, no sé. No, ve, qué bonitos matrimonios. ¿Están casados ahí ustedes dos? ¿Cuánto llevan, hijo? Que se ven muy nuevos, así, muy frescos, cabrón. ¿Cuánto llevan, mi rey? ¿Ocho años? No, no, no. Ya te faltan dos para empezar a estresarse, güey. Menos de diez está con madre, mira. ¿Es un niño o estás casado, hijo? Está delante. ¿Es niño? ¿Es tuyo? ¿Es tu hijo? ¡Ah, no, chingue! ¿Y el papá? ¿El abuelito ese? ¿Sí? ¡Ah, la chingada! ¡Mija, te ves bien chiquita! ¿Estabas, qué, en sexto año o qué? ¿Y él era el conserje? ¿Te fuiste con él? ¡Traen playeras de brincos y eras! ¡Qué chingonas! Ahorita, ahorita los... Al ratito les voy a... Les voy a tomar video. Oye, estás muy joven, hermosa. ¿Qué te pasó? ¿Andabas tomado? ¿Qué pedo? Es que, fíjate, hay mujeres que los prefieren mayores, güey. Porque de morrillo, sí. Dices tú, pues, estoy joven, güey. Tengo 25 años. ¿Me puedo agarrar uno de 20? Sí, pero, pues, nada, güey. Te agarras uno de 30 para arriba. ¡Echa mano! ¡Sabroso, güey! Así, rico. Luego todo te voltea y te echa muy... ¡Ah, güey! ¡Bien rico, güey! ¡Oh, es en serio, güey! ¡Pero no, güey! ¡Pero ya agarras uno así como el señor, Mica! Ya de 80 y la chica de 30. ¡Está con madre, güey! Porque el señor mínimo dos horas a viento. ¿Cuántos años tienes, compadre? Ah, sí, más o menos. ¿Años? ¿Cuántos? ¿46? ¡Ah, la madre! ¿Qué te pasó, güey? ¿Te faltó una vacuna o qué, güey? ¿46? Güey, ¿tienes mi edad? ¡Pero yo me veo como tu hijo! ¡Ay, sí! ¡Ah, becha poli! ¡Oye, no! ¡Qué chico, güey! ¡No, estás morro, compadre! ¡46! ¡Si te andas aventando, te perdimos tus dos horas, compadre! ¡Dos horas! ¡Dos horas así! ¡Eh, órale, güey! ¡Eh, güey, échame la mano, güey! ¡Es camarada, güey! ¡Apóyame, manito! ¡Pero aquí hay muchos matrimonios, jóvenes! ¿Ustedes están casados, muchachos? ¿Qué son? ¿Amigos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Su matachín! ¡Su matachín! ¡Sí! ¡Qué hijo! ¡La llevo al teatro y me la chingo! ¡Eh, ne, ne! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Nee, ne, ne, ne! ¡Cuernos, cuernos, cuernos! ¡No, mijo! ¡Con eso ni un yuki alcanza, chiquito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y ustedes qué onda, mija? ¿Es una peregrinación? ¿Es una familia? ¿Qué es eso? ¿El niño de quién es? ¿Está casado usted, güey? ¡Ay, me asustaste, hijo! ¡Pero son familia todos! A ver, ¿cómo está el pedo? ¡No se estén peleando! ¡No se estén peleando! ¡Ah, ustedes tres! ¡Ay, qué bonito! ¿Es la mamá o qué? ¡Son sus hijos! ¿Cuál es la mamá? ¡Ay, sí! ¡Se ven bien jóvenes las dos! ¡Y el niño! ¡Ah, huevón cabrón este! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos años, hijo? ¡Veintiséis! ¡Uff! ¡Ya mojaste la brocha, me imagino! ¡Pues sí, güey! ¡Pues ya! ¡Pero empezaste como quiera este! ¡Pues batallando como todos empezamos, hijo! ¡Pues sí! ¡Pues qué chingado le hace uno, ¿verdad? ¡Es que sí, mira! ¡Que tiene poquito de casado! ¡Ah, yo tengo poquito! ¡Estoy recién casada! ¡Un año, dos, tres años! ¿Cuánto llevan, muchachos? ¡Un año, cinco! ¡Y de toda la vez a mi compadre! ¡Eso, cabrón! ¡Un año, cinco besos! ¡El pinche apuro! ¡¿Cuándo no?! ¡Es la verdad! ¡Felicidades a los recién casados! ¡Un año y medio! ¡¿A dónde fueron de luna de miel, hijo?! ¡No lo quería hacer, pero lo voy a hacer! ¡Quiero verlos de frente a ellos! ¡A ver, levante la mano, hijos! ¡A Tampico! ¡Ve, era preferido mejor que hubiera salido embarazada, hijo! ¡Y no! ¡Pero arriba, Victoria! ¡Yo quiero chupar! ¿O vienen de otros municipios? ¿De dónde? ¿Padilla? ¿Eso qué? ¿Es una casa guar o qué? ¡Padilla! ¡Ah! ¡La mejor pesca deportiva está en Padilla! ¡Ahí donde el alcalde es el mismo como 40 años! ¡Es el maestro! ¡Y luego la maestra Lupita! ¡Y luego otra vez el mismo! ¡No la maestra Lupita! ¡Yo fui a Padilla! ¡Pero no, compadre! ¡No! ¡Era puro monte todavía! ¡Padilla! ¡Qué bonito un aplauso! ¿De dónde más nos acompañan? ¡Eh! ¿Perdón? ¡Eh! ¡Llovió bien gacho! ¡Ah, llovió, wey! ¿Cómo dijo? ¡Eh! ¡Se puso bien feo a ese día, wey! ¿Cómo dijo? ¡Es que cuando no entiendas, tú di otra pendejada! ¡No! ¡No, bien feo, wey! ¡No, bien feo! ¡Es que! ¡De Ciudadamante, compadre! ¡Arriba el monte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Entonces no era ese mante, wey! ¡No! ¡Perdón, wey! ¡Ellovió bien feo a ese día! ¡Puños! ¡No, no, wey! ¡Se inundó todo bien feo! ¡Puños! ¡Puños! ¡Es que él dijo... ¡Waymes! ¡Algo así! ¿Qué es eso? ¡Bienvenidos a Waymes What would' ¡Bienvenidos a Waymes! ¡Mamáles gano, wey! Mamáles ... se quitaron las flechas en la entrada, me imagino, ¿verdad? ¿Porqué no pueden entrar con armas? ¿si es como aquí, no, verdad? Güey, nunca lo había escuchado Güey Como dicen Cada vez se aprende algo Con hace un puente Ampico de luna de miel Y no, y como que Se le hizo como que Fuimos a su pinche madre El vato lo vio como un crucero ¿Sabes, güey? Ellos vio, güey ¿Cómo era el pedo ese? ¿El güey? Güey, le huele Güemes ¿Para dónde queda eso? Para allá Déjame ir, ahorita vengo Déjame ir a checar Ese pinche pueblo A ver qué tal está Güey, pero ¿Pero qué es? ¿Es municipio o qué? ¿Pertenece a qué? Ahí es donde están Todos arriba de un tronco Y luego que empiezan arriba Así como que ¿No son los que huelan? Ah, entendí Huele, huele, huele Dije, a lo mejor son los que huelan Dele, pónganse guapa Ya les dije como No tiene chiste, hombre Así bonito Pónganse guapa, sexy Mójase el pelo, chicotelo Sí, mija El pelo mojado Excita, güey Excita Sí, güey O sea, cuenta que te lo mojas Y dices Ay, no, no Mójatelo, güey Ese pedo sí que gotea Así Y luego el pelo largo Y luego que te chicotea Así en las verijas Así Ya vine ¿Cómo te fue? Hombre, está con madre, güey Es que hay gente, güey De repente ha ido A otros estados, güey Y la gente a veces Muy colbida Le digo No, güey Dele, es tu marido Hay confianza Ensúciate en el sexo Ensúciate Porque si hay un buen sexo Vas a andar feliz Toda la pinche vida Claro No te dan ¿Qué? Cristina Estoy emputada Todos los días Y hasta los niños La llevan, güey Los niños la llevan ¿A poco todavía? Eh, entonces ¿Ahorita llegando? ¿Cuántos? ¿Unos qué? Lo que Lo que se pueda ¿Lo que se pueda? No, pues nada, mijo ¿Qué es lo que se va a poder? Pues un pedo Un pedo nada más Un pedo Lo único que se va a poder Pues don chingaba Saludos, hermosa Mírate, saludos ahí Saludos a mi Ah, sí Mi compadre Un aplauso a Alicia Que cumpleaños Ponme la mañita Por favor, compadre Por favor Mi compadre Alicia ¿Quién más cumpleaños? ¿Quién más cumpleaños? Felicidades, hermosa Felicia, preciosa Ahí vi a tu mamá Ahí está Hola Fíjate, yo venía con Fíjate, ellos fueron los primeros Que me trajeron la victoria A esas gentes Nunca me pagaron el show Pero me traían como quiera No, cómo no Me pagaban muy bien A mi compadre Pues están toda la familia Ahí, hombre, salud Ahorita vamos a ir a cenar A su casa, eh Este Es que ellos cocinan bien rico Eh, no se dejen Allá una señora de 80 años ¿Qué onda? Y está solterita, güey ¿Qué onda? ¿Eh? 60 Sí, pero trae 80 Y trae 80 y trae ganas Dice que Ah, cabrón Yo me fui Y los de arriba Y los de arriba Dijeron ¿Dónde está el pinche payaso? Que no lo veo A la madre Ay, no me Se me olvida la moderna Mija Chingado, hombre Ay, mi hija Deja ver si me quedó Una despensa Mija Espérame ¿Qué les doy? ¿Qué les doy? ¿Tienen agua, mija? ¿Ahí? Si toman coca Ahí, mija La gente de la Azteca Los Villarreales Qué bueno Qué bueno que los dejó Venir la patrona Qué bueno que los dejó Venir Qué bueno que la patrona Dio chancita De venir un ratito Aquí a la fiesta Está bien morir Eh, güey Pero si se notó bien feo Ese día, güey Como quieran Pues que tantas colonias Bonitas, hombre Pero, güey En fin Todos somos de aquí Mexicanos O algún gringo ¿De dónde, hermano? ¿De Monterrey, compadre? Ábrale, bienvenido Y viene con su mullete De aquí Viene con su mulletito Ah, usted viene aquí Como que Ah, ya, ya, ya Usted está casado allá Pero Ah, sí, es la esposa, esposa Es que usted es muy joven, hija Y el señor Pues le llovió también No te pasa nada, abuelo Vamos No Qué bueno, güey Qué bueno Como quiera, chequenle la bolsita A ver si ya se le llenó de pipí, mija Ahorita para que la veas A tirar al baño Este Nada, ves Entre más viejos Más pinches cachondos somos ¿Sí o no? Mira tú A chicle, güey Yo tengo Yo tengo Yo tengo Qué bonito se ríe ella, mijo Qué bonito se ríe ¿Cómo te llamas tú, hermosa? La que se ríe como el pájaro loco ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, hermosa? Oh, mames, hija Yo que tú me aventaba de ahí hasta abajo, mija Pinche nombre feo que te pusieron, hija Ese nombre me imagino que estás como en un rancho En un ejido Xochitl Se te salieron dos mecerros Se fueron pa'l río No, mija ¿Y tu hermana cómo se llama? Cintia Ah, muy bonito, mija De oficina Es para ganar así en un despacho o algo, mi reina Porque Cintia es estudiada O sea, wow Hermosa Tania Ay, wow Y oye mis amigos Y ella es la exuberante Tania En la pisa uno Y es Tania en la pisa uno ¿Por qué? Porque tiene nombre exótico Está chido, está chido Hermosa Blanca Significa paz Significa paz Paz, paz Y tu amigo quiere darte paz Pero no te dejes Paz, paz, paz Pero no te dejes Blanca Nelly La amiga, te llamas Berta Xochitl, llegó tu tía Berta Berta ¡Apáganle los frijones! ¡Qué bonita! Mujer de casa, mija ¿Cómo te llamas, bonita? Gaby Ah, no Es para vender tostadas preparadas Duritos Todo ese pedo, mija Sí, güey, así Oye, ¿qué me de tostadas? Ah, doña Gaby, güey Sí, la salsa roja Está con Mari Bien picosa Es para vender algo, mija ¿Y la otra amiguita? Mariela Pero lleva a Mari ahí, eh Oyuki ¿Quién se llama Oyuki, güey? No No, y sí parece Oyuki, güey No, mija Está más jovo Está igual que el de El de Ok, mis amigos Ella es Tania En la pista 1 Tania, pista 1 Oyuki, pista 2 Berta Se tiró cerveza En la mesa 3 Berta Se tiró cerveza En la mesa 3 Xochitl Traíte el bote del agua Xochitl Xochitl Enjuaga el trapeador Xochitl Fíjate, ¿cómo? ¿Cómo cada nombre vuela? Bien bonito, güey La que se casó La recién casada ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Ah Quiero un pinche nombre así, güey Exótico, así cabrón Así que digas Guay, te extravagante ¡Ahí arriba! ¿Qué pedo? ¿No se han registrado? ¿Qué chingados? Buenas, encuadrito ¡Ahí arriba! Bebé, espéreme Cállense el cico A ver, allá ven arriba Uno Esmeralda Ah, muy bien Esmeralda, ahí va Huevona Ya, ok Pinche nombre Acá es raro Que tenganlo en medio Mira, ese güey levantó la mano Sí me gusta ¿Qué? Amigos Y ella es La exuberante Yosa Yosa ¿Yosa qué, güey? Yosa 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 Su pinche Má Y está morenilla Qué pedo, güey Virgen, mija Eso No No La mamá dice Ella dice Quién sabe Vamos a checar en la pantufla A ver cómo No, no Épale Ahorita como que hay que checarle, mija No, a ver, hay un detallito Ahí va Claro ¿Nunca has tenido novio? ¿Cuánto es lo más que ha durado con un galán? ¿Por algo te deja, mija? O sea, si no dura mucho es porque ya traes ahí encaminado el pedo, hija Sí, una relación así bonita, así de mucho tiempo Pues si dure cinco años Ándele Pues que Estaba nueva Está raro el pedo Doña ¿Qué piensa usted? José, su hija A ver, ¿qué opina la mamá? Vamos a ver qué opina la mamá Ah, ya me encagadé de coca Y aquí Opine No quiere soltar prenda Por eso Nos deja No quiere soltar prenda Ándale, mija Tu mamá está toda madre Te da chance de que Un yuki y todo el pedo con madre, hija Ándale ¿Y cómo te gustan los hombres? Como tú Ándale Como yo Eres bien exigente de madre, hija Como yo, mija Está bien ¿Cómo anda? ¿Depilation o no? ¿Depilation o granudation? ¿Depilation o granudation? De una vez, ¿por qué? Para irme acá De una vez ¿Qué? ¿Para qué se asustan? Son pelillos, ¿por qué? Todos tenemos Como pompi de bebé Como pompi de bebé Hasta tu bato se saboreó, mija Tu bato lo vi que le hizo Dale un putazo ¡Dáselo! No te detengas Para eso es la fiesta Como pompi de bebé No, mija, excelente ¿Cómo te llamas? ¿Me hiciste? Cintia, Cintia ¿Edad? ¿Para checar la producción? 29 No, gracias Déjame tu teléfono Y yo te marco No, está bien 29, güey Está excelente Pues ya acabo de cumplir 31 Ah, bechapolí 31 de payaso se me hace Este ¿Estás joven, güey? ¿Y virgen? ¿Estás con madre? No ¿Algún hombre virgen por aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver ¿Tienes circuncisión? ¿Eres virgen, hijo? Soy gotillo ¿Qué le voy a hacer? No, ya sabía Virgen el vato No, menos eso Qué chingados Ni el niño, hombre ¿Cuántos años tienes, niño? Ay, papá A ver, ven tantito Ven, traigo dulces Ven tantito Sube aquí Porque se mueve para allá Después ya no ven ¿Estás? ¿Veinti qué? Veintidós Veintidós años Y Chamoy ¿Quién es chamoy? Oh, andalo con conitos Andalo con conitos Veintidós años, güey Pero, ¿qué onda? ¿Si has tenido morritas o no, compa? Una aquí atrás Huele a joto Oye, ¿cómo te gustan, güey? ¿Cómo te gustan las morritas? Flaquitas y güeritas Flaquitas y güeritas ¡Ándale! ¿Para poder cargarlas? ¿Si no? El mamón, el mamón Chichonas, nalgones ¿No te importa o sí? Exigente No soy exigente O sea, puede Sí, o sea, puede tener chiches O no tenga chiches Imagínense que traiga chiches Nada, así, pito ¿Qué va a hacer o qué? Pues dijo, no soy exigente Pero yo traigo pito También la vieja, chinga Ándale, ahí está la marciana No es vieja Pero trae macana Ándale, mijo Ok, bueno ¿Qué estás estudiando, mi rey? Ciencias de educación Ah, va a ser maestro Es que aquí en Victoria El que no es maestro Pues, no Pues la verdad, mija Todos son maestros Aquí de este lado, mi rey Me da un chingo gusto ¿Qué clase va a impartir, hijo? ¿Alguna especial? Biología No 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 No, no sé qué es eso, hijo ¿Qué hacen esos? Los animales, plantas Los animales, plantas Un, es lo que sobra aquí, mi hijo Qué bueno Y en el salón vas a tener Como 20 animalitos Nadie te va a hacer casa La chinga Dice que no, ahorita no hay novia, ¿verdad? No Tú solito ahorita le estás dando A ver la mano ¡Hijo de tu madre! Está bien peluda, bueno Y esto es lo que vas a hacer Te vas a comprar un jamón sote Un jamón sote Con el taladro Lo vas a agujerar del medio Con la broca 316 Y luego lo dejas remojando en agua 10 minutos Y luego lo sacas Hasta burbujas Te van a salir por el fundido, mi hijo Vas a dar Un aplauso a este cabrón Felicidades, mi hijo Chamoy Y arriba todo el mundo Y hoy En este jueves Jueves hermoso Jueves lindo Me encuentro con un público Como siempre Todo el público es maravilloso Pero hoy Hoy exagerado Es maravilloso Si da victoria Me lo llevo en el corazón Miren nada más Miren nada más Arriba, 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 arriba Hasta ver arriba Mi gente hermosa Mi gente Mi gente de la moderna De la moderna Villarreal Toda la fila Y van a salir Ay, no grabó Chingao Venga, se bañado Aquí lo peino Chamoy Mamá, estoy con brincos Y eres ¡Ey! ¡Bonitos! ¿Venías en el camión o qué, hija? ¿Te peinaste un poquito, mi hija? Adelante ¿Es tu novia o es la otra? Sí, loco ¿Que te le subas, güey, arriba de ella? Y luego que te diga Muévete Pues dile Pues bájate la chingada Subiste ahí ¿Te cajeron grúa o qué pedo? No, nada de eso Dile a los 80 años Que me espere Y yo te voy a su lugar Viniste por su chamoy Chamoy Y mira, mira nada más Qué bonito Lo que había visto ahí hace rato Que traen su Dice Ciudad Victoria Chamoy Viene en Codiras Llega Llegas, pasas y terminas Ya se chingó Qué bonito detalle Gracias, hermosa ¿Cómo te llamas? Berta Señora Berta Muchas gracias, doña Berta Digo, doña Berta, gracias Así la dejó su esposo Doña Berta Y ahí viene su esposo Por ahí Es un señor ya muy grande 80 años Ella estaba muy joven Tenía 12 Cuando se le embarazaba del niño No, no está tan viejo No, está acabado Nada más Nada más Qué bonito detalle Dios me lo bendiga Y ahí tengo la mía, eh Ahí tengo la mía Muchas gracias, señor ¿Tu nombre? Juan Villarreal Juan Villarreal Ay, güey, los cachorros Saludos, hermosa Súbete a la pastilla Si te anda pisando Ah, no Si anda pisando el pinche Calcetín este cabrón Órale, qué padre Qué guapos ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? Son novios, ¿verdad? De volada se ve También jóvenes 25 de casados Bendito mi Dios, compadre Qué aguante de pelado Dijo aquel Pero bueno, les mando video Aquí, aquí ¿A quién les mandamos saludos? A Sugei Soyun Luna Hernández ¿A Sugei Soyun? Luna Hernández Luna Hernández ¿Te mando un saludo precioso? Y a Sony y Ailín Y a Sony y Ailín Luna Hernández A toda la familia Luna Hernández Les mando un gran saludo A Víctor, a Sandra Y a todos Les mando un saludo Y chamoy para todos Hazle chamoy a mi esposa Ah, quiere que le hagas chamoy No, este ya está muy chamoyado, mija Gracias, compadrito Dios te bendiga, hermano Y ya no te la jales Y aquí estamos con Masha y el Oso Hola, buenas noches ¿Qué tal? Desde Jicotencal De Jicotencal Eso, ¿a dónde queda eso, hija? ¿Es de la piloto o de Valle Verde? Somos allá de Valle Verde Piloto por todos lados, compadre Ay, hubieras hecho más, hija Salen con madre Mira Y el pitillo así Gracias Se la pasa viéndome este güey En vez de que se suba arriba de ti, hija Me van a achacar la presión Ahorita ¿Cuánto traigo? Y ya te está Que lo conocí Sin la de esta Que trae arriba Pinche Simi Por fin lo conocí Ahora, toda la gente Que se preguntaba Oye, ¿qué es el Simi? Pues ahí está Y hace que toda la máscara Y está en el Goni Igualote y todo el pedo Dios me los bendiga Gracias, hermosos Claro que sí, compadre Van a mandar saludos ahí Usted mándelos ahí Salen Aquí les escucha ¿Quiénes son tus hijas? Para Pesijas, Erika Monserrat Erika Para Ruth Angélica Saluditos Y para los tus traspiadores Y para los tus traspiadores Saludos, hermosas Ánimo Ah, chingay, güera Dejo de color aquí, Victoria Ah, la primera, güey ¿De dónde la sacaste? Es uno de los menonitas Ah, ok A ver, espérame Déjame ir con el muchacho Nada más Sí, porque Déjame, voy con él ¿Qué onda? ¿Cómo estás, carnalito? ¿Sí ves mis videos o no? Sí, todos Sí, están chidos, güey Chamoy y todo el pedo Es un regalo de cumpleaños Ah, cumpleaños, mi carnalito ¿Cómo te llamas, hermano? Carlos Carlitos, mira Carlitos es fan de mis videos Vino a verme aquí en Ciudad Victoria Gracias, carnalito Y ya, sí Entonces ya te sabes El chamoy y todo el pedo Sí, ya Felicidades, carnalitos Que Dios te bendiga Muchas bendiciones Gracias a tus papás Que te trajeron de regalo Le regalaron el show de brincos Gracias ¿Cómo te la pasaste? Bien, chingón Chingón, compadre Ahorita que te voy a decir A todos salen chamoy, güey Aprende rápido Muchas gracias Dios me lo bendiga No, ustedes Lo voy a hacer así Para tapar la pancita, eh ¿Es luchador o qué? Soy luchador ¿Y a huevo? ¿Con la vida? Sí, no, no, compadre Sí, 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 compadre ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Ustedes qué son? Nada, amigos ¿Amigos? Coñeros de trabajo Hey, chamoy Qué bueno Gracias por venir a ver, muchachos Ay, minchay, compadre Caminas como si trajeras El gancho puesto todavía Con su minchay, madre Está encuadrado, hija Todo tiene cuadrado Le quiero mandar un saludo Panchito, Carmelita Y Anselmo Y a pinche Xochitl que está allá arriba No, 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 otro ¡Ah, ya está! ¡Sochitl! Ya menos llegas acá, Xochitl ¡Hola! ¿Tú estás bien chiquilla ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué barbara? ¿Cuántos años tienes, hija? Quince Igual que yo Igual que yo Ah, chingada Pues para que sepan, eh También vienen Jóvenes de 15 años A ver el show de brincos ¿Te la pasaste chingón? Sí Sabores ¿Cuándo le saludos a toda mi gente? Ay, un beso A los chavos Porque te van a salir Yo sé que van a comentar Y varios Ay, está bien chula la china Diles ahí No, pues Síganme en mis redes sociales La china La china ¿Qué? Lachinagüabona.com No hace nada Hay que hacer esta niña Gracias, mi rey santo Un dolo coñitos Un dolo coñitos Petones, güey Inche compadre Anda, te tira Anda Inche compadre, te tiembla Ay, ya no me voy a ir Mira Ya no hay nadie Ah, cabrón A ver, estamos con mi amiga Demetria Demetria y media Ya es tarde para usted, mija Le va a dar daño sereno Por eso quiero Por eso no Ya llegó La Xochit Y re ríete con madre Como te ríes Inche risa traicionera Ah, estás casada Estás casada Ah, chinga, madre Qué bueno Compadre, ¿cómo la aguantas, güey? ¿Cómo chingón la aguantas? No, me voy a decir Qué vergüenza con esta mujer No, güey, pero qué bonito que se ríe Se ríe muy padre Gracias, mi Xochitl Ay, mami Todo esto me va a comer Soy de Xicotenca Tú eres Brincos10 Eres Xicotenca Y me llamo Super París ¿Algo se puede? ¿Super quién? Super París en Xicotenca Super París en Xicotenca Caray, güey ¿Cómo andas de calzones, chingita? No traigo Los dos calzones Corazón, sústame los huevos Saludos, amigos Saludos, amiga París, ¿verdad? Sí París Gracias Órale, saludos, hermosa Queda el último, mi raza Y seguimos dramando Seguimos dramando Ya es el último Tuvimos que cortar un poquito el video Porque era demasiada la gente Y pues bueno Como siempre Ya nomás queda aquí La raza del staff Ya podemos ver allá Ya no hay nadie Quedaron todos complacidos Fue más de una hora cuarenta En la fila de fotografías Pero como siempre les digo Hasta el último Y mientras pueda Voy a seguir tomando fotos Con todas mis fans Muchísimas gracias Y nos vemos en un capítulo De lo más de puto El que no lo vea Bendiciones para todos Y chamoy Otros coconitos